Soy Juan Carlos, El Chapo, directamente mis inicios son el judo y a medida que va pasando el tiempo lo he ido cambiando por el MMA, pero sin olvidarme mis raíces, sigo haciendo judo y me gustaría seguir haciendo judo toda la vida, hasta que no muera. Gracias por ver el video. ¿Cómo conocí el judo? El judo directamente lo conocí desde los cuatro años, que mi padre me llevaba a hacer judo, pero no gente hacía judo, también hacía ajedrez y la verdad es que me ha ayudado bastante para compensar el nivel de cabeza, táctica, pero vamos, el judo de los cuatro años, siempre he hecho judo. Cuando, por circunstancia de la vida, mi padre falleció, vine aquí a España con mi madre y aquí en España volví a retomar otros del judo porque hubo un par de años que lo dejé parado y empecé otra vez a entrenar en un gimnasio del barrio. Yo nunca he estado en el Kyofu desde el que llegué. Llegué al Kyofu con 15 años, 14-15 años más o menos y empecé a entrenar, empecé a entrenar, empecé a entrenar, empecé a entrenar hasta que de repente quise hacer un clic. Cuando quise hacer un clic, hablé con Luis y Luis me dijo, pues tienes que ir al Carre, el Carre es el centro de alto rendimiento en Madrid. Y la verdad es que yo decía, no, Car, tal, eso es una cosa grande, cosa potente. Fui, fui, fui y esto que dicen que vas a pasar un infierno pero que tú lo que des y crees que es un plan de, no, me quieren acojonar o me quieren meter miedo para que no vaya, será mentira. Era verdad, era verdad, el infierno era verdad, esto de pillar cuatro meses seguidos todos los días, era verdad, pues eso, ibas un día, pillabas otro día, pillabas otro día, seguías pillando hasta que de repente dejas de pillar y ya más o menos te mantienes y siguiendo, 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 ya empiezas a tirar a gente. Y ellos en plan, hostia, tú, menudo cambio de edad y ya empiezan a ir y sigues viendo al Kyofu, tal, y los mayores ya no te pegan tanto del Kyofu, sabes, ya no te pegan tanto porque toda la vida, ya ves tú, el Kyofu ha sido muy conocido porque toda la gente del Kyofu ha estado muy fuertísima. Tú ibas a un campeonato y ibas a los del Kyofu y uno más fuerte que otro, sabes, uno más rajado que otro y eran en plan, ah, los del Kyofu, ah, sí, sí, los tíos, tal, pero una cosa es comunal, una cosa muy loca y de repente fue eso, ellos ya no te pegaban. Bueno, en plan de hostia, menudo cambio. Luego pues hubo un tiempo que me fui a entrenar a judo cruzatillo y ahí pues eso, fue otro click, fue otro click, seguí entrando en el card, entrenaba más judo y ya fue el click más preparación física porque conocí a Robert y Robert empezó a meterme en el tema de preparación física, tal, y poco a poco ya no era solamente judo, sino era judo, más preparación física, más entrenar, 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 entrenar y entrenar todo lo que podía. Y bueno, por motivos de la vida, dejé de competir en judo y ya volví a trazar el Kyofu, se había competido en judo, tal, pero ya no, ya no me inspiraba, ya no me movía tanto. Había momentos en los cuales ya te sientes estancado, frustrado, no sé, yo me sentía estancado y frustrado y básicamente fue cuando empecé a probar un poco el MMA y me empecé a gustar porque, hostia, podías pegar a alguien y que no pasaba nada y no se quejaba, o si se quejaba, era en plan de, bueno, te aguantas, tal, y era en plan de, esto me gusta. Y poco a poco, pues eso fui dejando, me fui retirando de competir en judo, llevo muchísimo tiempo sin competir en judo y, pues, en medida que me iba metiendo más en el tema del MMA, dejé de ir al kart, porque cambié el kart por hacer jiu-jitsu con Vicente, Vicente empezó a enseñarme muchísimo suelo y todo lo que sé de suelo tiene una base de judo, pero no es lo mismo con Vicente, fue un clip que fue en plan de, fuá, se me despertó y se me abrió todo un mundo de posibilidades, un abanico, aprender a utilizar ya todo tu cuerpo, porque judo antiguamente sí, judo usaba todo el cuerpo, pero poco a poco, a medida que iban adaptando las normas, he atendido a irse poniéndote más fuerte del tren superior que del inferior, que ojo, estás fuerte, pero ya no tienes, o sea, desde mi punto de vista ya no tienes la misma movilidad, porque antes que te agarraron una pierna, no te agarraron una pierna, que tienes que hacer vueltas en el aire y tal, que hay gente que lo sigue haciendo, pero el judo ha ido perdiendo su esencia, yo creo, que bueno, al fin y al cabo la gente que sabe más lo dirá, no lo dirá, pueden opinar sobre ello, pero yo creo, para mi gusto, el judo ha perdido su esencia, porque el judo en sus inicios era todo, era todo, era tren superior, manos, tren inferior, todo, 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 es una lucha pero adaptada, y ahora el judo es de cintura para arriba, para mi gusto, y eso es devaluar un deporte, que sí, que quizás a nivel competitivo la sea más bonito, pero estás devaluando el deporte, porque estás perdiendo todas las bases y los inicios, y yo creo que lo más importante es siempre mantener los inicios, y nunca olvidar de dónde se viene, para saber hasta dónde se va, y pues eso, ya a medida que me va metiendo en el MMA, pues, judo sigo haciendo, sigo entrenando, pues, con la gente fuerte de aquí al gimnasio, que es Diego, Toni, y los chavales que vienen de atrás, vienen pisando fuerte, muy fuerte, y muchas veces, pues, mola también ayudarles, el picarles, el hacerles sentirse, ah, no, no puedes, tal, y de repente ves que se pican, y luego después dentro de ti piensas, dices, pues, el día que estos crezcan, me van a dar de palos, sabes, y bueno, y ahora mismo, pues, sí, entreno en MMA, hago judo, y sigo repasando el tema de suelo, porque, pues, como tal, ya no doy, que, que, por consecuencia de la vida, vino la pandemia, tal, y de repente Vicente dejó de dar más clases, y la verdad que eso fue un poco chocante, pero, bueno, espero que algún día vuelva a darme clases otra vez, y poder seguir progresando, pero vamos, en el momento sigo progresando, y aprendiendo todo lo que puedo, y ya está, sin olvidarme de mis orígenes, mis inicios. Buen derribo de judo, ahora mismo, de El Chapo. Vale, vamos a hablar un poco de las peleas que ha habido habiendo, ¿vale? Como dije antes, ya no peleo en judo, ya me retiré del todo de judo. No descarto volver algún día a pelear en judo, pero luego desde que llevo en MMA, la primera competición de MMA yo la hice cuando yo iba entrenando 4 o 5 meses, en MMA, que literalmente era un tirapiedras, un tirapiedras que sabía derribar, y claro, está, normalmente la gente me ve pequeño, se cree que tal, y se cree que va a ser un paseo, y no saben que lo que les espera es un infierno, de verdad. La primera pelea, la primera vez que yo debuté en MMA, fue muy anecdótico, porque previamente, ahora unos 2 o 3 meses, yo había hecho el campeonato de grappling de Madrid, en el cual coincidí con un chaval, que lo mismo es un tir raro el que yo tengo, o soy yo el raro, no lo sé, que normalmente cuando me hacen un poco de daño me río, y la gente lo puede tomar a la madre, porque pueden creer que yo les vacilo y tal, y al contrario, es una reacción al dolor, pero no sé, justamente, pues eso que incidió, que en el campeonato de Madrid, pues eso, no había ni jaula, no había nada, le hacían un tapiz, y era todo pues, bueno, como lo hacían, quienes han vivido eso, saben de qué hablo. Empezaron, empezaron las peleas, y de repente se fue a una batalla campal, una batalla campal que alucinas, y una de esas, pues bueno, yo que sé, lo mismo venían los mismos campeonatos, o sea, campeonatos de antes, yo que sé, tío, pero la verdad es que nunca me olvido de eso, porque fue una batalla campal en el portal, pero bueno, tío, no estuvo mal, fui al de España, y en el de España, pues eso, un par de peleas más, y de repente me encontré con Echer, Echer, una persona que por la historia tenía campeonatos previos, tal, y, y, hostia, un tío que era favorito en toda España, la pasó mal para ganarme a mí, una persona que iba entrenando ocho meses, siete meses, no es que tal, sino que fue un plan de, hostia, pues lo mismo, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, luego, el siguiente campeonato, el siguiente campeonato que hice, igual, se hizo, se dio bien, por cortes, pues eso, quedé segundo, creo, recordar, o tercero, porque me corté en semifinales, y no salió todo como yo esperaba, y, pues bueno, fue un poco frustrante, pero igual, luego, el Madrid me llevó al de España, y el de España me volvía a quedar segundo, porque volvía a perder con Echer, pues bueno, no le pasa nada, que, ok, volvía a perder, tal, al mismo, el tío estaba haciendo algo más que yo, y fue un plan de, venga, vale, ok, está haciendo algo más que yo, y justamente ese año fue el año que fuimos al Europeo, al Europeo, y en el Europeo, de repente, España, hay un golpe en la mesa, como en plan diciendo, hostia, que estamos aquí, porque en ese Europeo, recuerdo que Álvaro quedó segundo, Echer quedó tercero, Rafa quedó tercero, yo perdí semifinales con Delian, y, joder, que mal salvo de boca, porque me tocó la primera pelea en Europeo con un inglés, y, y, y la verdad es que, pues eso, yo creo que le pasó, pecó, pues como los demás, el verme pequeño, el verme tal, y fue en plan de, bueno, tal, este chaval, y, yo creo que la pasó mal, creo que la pasó mal, pero yo creo que fue el golpe definitivo en el cual España fue en plan de, estamos aquí, y, ojo, con nosotros, sabes, luego, posteriormente, vino la pandemia, que nos jodió a todos, mucho, y, la primera pelea que hice después de la pandemia, pues eso, en la pandemia, dormía, entrenaba, nada y menos, pues así a lo básico y necesario para sentirme bien conmigo, en plan de, si va, pues estoy haciendo algo tal, pues no estoy tan mal, una polla, luego me costó dos meses, no, un mes, 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 mes y días, dar el peso, en el cual, claro, ahí está, yo, al ser una persona, que, mi striking, poco a poco está mejorando, pero, por lo general, yo no soy un striker puro, yo soy más de sí, venga, vale, tal, pues me intercambio en los golpes y, y busco la lucha cuerpo a cuerpo, y, la verdad es que, quien ha hecho lucha, quien ha hecho judo, sabe que, el estar dos semanas sin agarrar un kimono, sin tener contacto, te cambia muchísimo el juego, y, es falta de sensaciones y falta de saber que lo que tienes, o, es falta de, coger y decir, hostia, vale, aquí no te vas, no, que es en plan de, uy, que se me va, son, es un aporte muy desagradecido a la lucha y el yugo y todo lo que tenga que ver con agarres, pero realmente es eso, y, y, bueno, peleé con, con Manu, en el cual, pues, bueno, como dije en entrevista previa y, o sea, en la entrevista posterior, que no está mal para venir después de un encierro y haber estado un mes y medio haciendo solamente físico para dar el peso, y ya está, sabes, eeeh, luego, eeeh, de esa pelea, pues, salí rayado, cabreado, frustrado, y me dije a mi mismo que no, que no volverá a pasar nada de eso, y, y, y me di que entrenar, 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 eeeh, duplique horas, me duplique muchísimo más horas de entrenamiento, eeeh, entrenaba judo, después hacía específico de suelo con la gente que me ayuda, luego después todos los días iba a boxeo con campi, iba todos, todos, todos los días de donde campi, campi está aburrido de verme, ya yo creo, era este pesado no se aburre, jeje, sabes, y, 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 así llegamos luego al campeonato de España de este año pasado, que, bueno, que al fin y al cabo es lo que pasa en un país en el cual, eeeh, hay poca tradición de lucha, o usas árbitros de otra cosa, y el nivel tampoco, bueno, deja mucho que desear en ocasiones, eeeh, volví a quedar segundo en un campeonato de España, y, 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 la verdad es que, fue un poco chocante, fue bastante chocante, porque, al fin y al cabo, nadie se explica, o sea, nadie se lo explicaba, ni las propias entradas, ni nada, pero que, bueno, me da igual, no me entra en controversias, eeeh, son cosas que pasan, y, me dejó algo en claro, que no hay que dejar las cosas a las decisiones de otra gente, si algo depende de ti, haz lo que sea dependa de ti, y que nadie más tenga que decidir eso, y eso es lo más importante, eeeh, salí de ahí, mi intención era después del de España, porque yo estaba seguro que iba a quedar campeón, tal, eeeh, con mis colegas, con la gente del gimnasio, con los que siempre están conmigo, vimos el tema de quedarnos, quizás el fin de semana en Marbella, aprovechando el viaje, tal, joder, pues me quedo, tal, eeeh, lo primero que hice fue, me voy, joder, cabrón, ¿cómo te vas a ir? Sí, sí, me voy, 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 y me vine, me vine para Madrid, me vine para Madrid porque no quería saber nada de fiesta, no quería saber nada de nada, quería entrenar, quería entrenar, estaba dolorido, eeeh, en Combinato de España fueron 5 peleas, eeeh, pero pelea tras pelea, ¿sabes? O sea, no es, pelea hoy, descanso, mañana voy el peso, vuelo a pelear, tal, que en parte sí, en parte agradeces el tema de pelear en el mismo día, pero luego en parte, eeeh, tienes que tener una preparación física muy grande por detrás, porque es que si no, no aguantas, no aguantas, cinco peleas, eeeh, con el ácido eléctrico a tope, a tope, a tope, a tope, no aguantas, recuerdo que después de una de las peleas en Combinato de España, no podía cerrar los brazos y me pisaban las manos, o sea, me pisaban literalmente para liberar, parecía Popelle, tío, parecía Popelle, y la verdad es que, que bueno, que, pues eso, no, fue, quedarse un autores de España, y, 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 y no quería saber nada de nadie, solamente entrenar, solamente quiere entrenar, 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 y más entrenar, y, pues eso, volví a hablar con Robert, oye, Robert, tío, mmm, necesito ponerlo fuerte otra vez, joder, tal, preparación física otra vez, eeeh, preparación física, entrenar más, eeeh, y llegamos al campeonato del mundo, campeonato del mundo en el cual, eeeh, primeramente me hemos haber ido al europeo, pero es que la verdad que el europeo era, eeeh, muy, no era permitido para nosotros, de luego, porque al fin y al cabo, eeeh, tener que desembolsar cerca de, solamente en vuelos 800, 900 euros, es una pasada, sabes, y falta de patrocinios, falta de sponsors, que muchas veces como, a mi me dicen muchas veces que me vendo mal, es que la verdad, sinceramente no, no me cuesta, me cuesta el tema de, de se aprenderme, tal, eeeh, pero luego, gracias a que Rafa se movió, y tal, eeeh, como apoyo de familiares, de Estados Unidos, y tal, pudimos ir al, al mundial, conocido al mundial, y en el mundial, pues, caer una duda, tío, caer una duda, porque salimos, peleamos, y el mundial era, te pesas, das el peso, reconocimiento médico, peleas, reconocimiento médico, y esto que es el siguiente, mismo proceso, te pesas, reconocimiento médico, peleas, reconocimiento médico, y así hasta que acabas, y eso es, bastante frustrante, porque después de dar el peso, vas, desayunas, y, venga, vale, puedo desayunar, pues dices, pero no me puedo pasar, porque es que si no, luego tal, alucinas, y, y eso, era pelear, y, después de la primera pelea, o sea, habían dudas, que era en plan de, es que me duele el hombro, es que me duele la espalda, es que me duele el hombro, me duele el codo, no quiero pelear, dormías, levantaba, deseas, voy a pesarme a ver como voy, uff, kilo y medio, dos kilos, venga, va, voy a dar el peso, y ya mañana voy a ver que tal si eso, tal si peleo, y, y bueno, era, bajabas, volvías a pesarte, y decías, uff, y si no peleo, y de repente, pues eso, una llamada, una llamada a tu chica, a tu madre, a ver que tal, y, y a decirte lo mejor, que si, que no te preocupes, que vas, que vas bien, tal, pero en un momento tu le decías, no, es que no quiero pelear, porque iba a decirte, pero entonces, que estas haciendo ahí, y era en plan de, no, no, pues es que me siento así, o sea, que no, que lo estas haciendo fenomenal, tal, y era en plan de, no, vale, tal, y, pues bueno, al día siguiente te levantabas, te pesabas, das el peso, y decías, venga, va, vas al conocimiento médico, te duele algo, no, estás bien, sí, te duele algo, no, 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 hagas esto, dale, una sentadilla, va, subes los hombros, va, subes los hombros, y ya está, y ya estabas otra vez para pelear, sabes, salías de pelear otra vez, y decías, uff, es que ahora me duele la rodilla, es que estoy medio cojo, bueno, paso, no quiero pelear, que no voy a dar el peso, de repente a la 6 de la tarde, igual, misma rutina, otra vez, dormir, te despiertas, te pesas, bueno, son dos kilos, no pasa nada, tal, bajas, das el peso otra vez, y otra vez, amablas con tu chica, y tu chica te dice, oye, pero es que, no sé, tal, no, que sí, que puedes, que estoy nerviosa de ti, tal, y así, tío, hasta que de repente te plato hacia la final, sabes, y en la final, de repente, te encuentras con que tú has hecho todos los combates, no has librado ni un solo combate, no has tenido la suerte de que nadie de tu llave se caiga, y de repente el otro venía a librar unos combates, porque uno se había roto la mano, y el otro, pues bueno, era un pollito, en plan, y dices, pero, pero si yo acabo de darme de palos con el irlandés, me ha dado de palos con el detallista, y ahora viene el italiano este que acaba de ganar, que no ha hecho el de ayer, porque el chaval no ha dado el peso, no puede ser frustrante para ellos, pero es que, hay que razón no, físicamente, están en un plus, un nivel más arriba que tú, porque no están cansados, la concentración ha sido la que con el cuerpo es menor, y eso, lo mismo, puede ser un plus para ellos. Pero bueno, ya cuando estabas ahí, ya era en plan de, ya me da igual lo que sea, me da igual lo que sea, no pensaba ni que bandera llevar, no pensaba nada, yo siempre quería salir, pelear, 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 y salir y pelear, salir y pelear. Y cuando de repente vi que se acabó, fue en plan de, hostia, que he quedado campeón, este que he quedado campeón, mira, una persona que nunca ha sido campeona de España, quedando campeona afuera, hostia, uff, un poco contradictorio, no crees, ¿no? Y además, yo creo que fuimos a la devasión, que siempre damos la nota, porque al fin y al cabo, si te fijas en la devasión, es que siempre han salido a cabo resultados, que antes no mencioné, por ejemplo, en el europeo, también Toni, Toni, Toni Serra, sacó plata, y ahora en el mundial, la gente que hemos sacado medallas han sido Rafa, Toni, el chico este junior, Miguel y yo, cuando previamente España en el mundial no hizo nada, o sea, en el europeo no hizo nada, y es en plan de, y si, quizás, tenga que ir al europeo o tal, pero luego dicen, mira, quizás, si era el sitio en el que tenía que haber venido, porque no, no, realmente no, no lo pensaba en ese momento, ya te digo. Luego, después de la medalla, ha habido mucha repercusión, todo el mundo ya parecía que me conocía, todo el mundo ya sabe por ese quién soy, y es en plan de, joder, pero si hace poco soy el menos favorito, soy el, soy, como siempre dice Avala, soy el underdog de todos, y es en plan de, pero si este es un tapón, si da igual, y es en plan de, pues vamos, a ver qué pasa. Lo acostumbrado a no ser el favorito nunca, pasé a ser el favorito, pero era en plan de, y eso generó, me generó muchísimo estrés, tal. Luego al poco tocaba WoW, WoW 4, y la verdad que, eh, la preparación, cambio radicalmente, porque yo entrenaba, yo hacía mis cosas, pero no me sentía bien, no me sentía a gusto, eh, entrenando previamente, me fisuré el pie, entrenando las, las dos semanas antes estaba fisurado el pie, no podía ni caminar, me costaba precisar el pie, la semana anterior ya podía caminar, y en plan de, wow, parece que sí, que repunto, repunto. Y de repente, faltan dos días, me acatarro, pero que, acatarro, infecciones de garganta, que me moría, anginas, o sea, fatal, 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 fatal. Y llegó el día de la pelea, y va a sonar un poco mal esto, pero es que la verdad es que no me importaba ser una pelea bonita, no tal. Me importaba ganarle, porque hace mucho tiempo una persona a mí me dijo, me da igual, dice, es que yo lo que busco es ganar, y eso me lo dijo Delian, Delian Jojev, porque yo se lo dije cuando acabamos en el europeo, le dije, digo, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿no querés pelear o qué? Y como él no habla español, pero sí que uno de su equipo habla español, me dice, ¿no? Dice, es que él viene a ganar, dice, no tiene nada que demostrarte, dice, él viene a ganar, viene a ganar una pelea y ya está. Y yo me quedé con eso, porque, bueno, la gente crea que sí, que Manu, que Manu está fuerte, que hace bien las cosas, tal. Y yo creo que Manu quería meterse en mi cabeza, quería meterse en mi cabeza. Y lo que Manu no sabía es que en mi cabeza no entra nadie si yo no le permiso. Yo, esos tíos, soy muy hermético. Y cuando tengo mis movidas en mi cabeza, son mis movidas en mi cabeza. Y no soy de andar diciendo, no, es que me pasa esto, no, es que me pasa algo otro, no, es que ni sé qué, no, es que ni sé cuánto. No hay excusas, ¿te pasa algo? No, todo bien, todo bien, todo bien. Y realmente hay una sola persona con la que yo me abro muchas veces y puede saber qué es lo que pienso, que es lo que dejo de pensar, ¿sabes? Y el día de la pelea, pues eso, me levanté con fiebre, fui 10 pesos, volví a casa, me enfrié a Aplenador, para pelear, para hacer reconocimiento médico. Y estaba jodido con orquinas. Me salí, peleé. No creo que sea una pelea bonita, pero yo fui a hacer mi juego, que era ganar, que estaba preparado para lo que sea, que quería boxear, boxeábamos. No pasa nada, como iba una entrevista de, cuando me lo dije en la entrevista en la rueda de prensa, yo sé que mis manos hacen daño y yo sé que quizás en el streaky no sea el mejor, pero sé que donde que te enganche una, muchos se quejan, dicen que mis manos pesan. Yo creo que no peso, o sea, que mis manos no pesan, yo creo que no hago daño, pero realmente se quejan y dicen que sí que hacen daño y yo eso no lo aprecio. Pero lo he dicho, yo iba preparado para lo que sea, porque mal o bien, lo que te dije antes, Campi, yo creo que está aburrido verme todos los días entrenando ahí con él. Y estaba dispuesto para lo que sea, nivel de judo llevaba toda la semana anterior y tal, entrando con Toni y con Diego, que ahora hace poco Diego también ha quedado campeón de Madrid, y es un chaval que tiene una proyección impresionante y la verdad es que muchas veces no, yo le ayudo a ellos y ellos me ayudan a mí, es un trabajo en círculo, por así decirlo, que es, todos nos retroalimentamos y la verdad es que, pues eso, gané la pelea y después gané la pelea, lo que menos me apetece es decirle, no, sí, mira, es que he ganado la pelea y ahora me voy al hospital, porque estoy malo y paso de ti, o sea, no tengo por qué estar diciendo todo eso, que quizás te hubiera dicho y me vendía bien y decía, ostia, mira tú, es que este chaval está enfermo y todo lo ha ganado y, y mira tú, tal, y pues eso, jeje, acabé de pelear, me luché y la verdad es que no me apetecía irme a casa, llegué a casa, me puse malo y al hospital de verdad, al hospital de verdad, porque estaba jodido, estaba jodidísimo, jodidísimo y bueno, eso yo creo que es un pequeño resumen, me habré dejado cosas de por medio, pero yo creo que es así lo más relevante y más, y más, que más ha marcado. Los objetivos ahora que siguen, lo he estado hablando con gente de llegada, muchos dicen que te voy a subir ya profesional, otros tantos dicen que no, que todavía no es el momento, realmente yo creo que es el momento, pero claro está, hay una competición ahora que nos puede venir muy bien, que pase lo que pase, va a ser una fase más formativa, que es el mundial en Abu Dhabi, y en Abu Dhabi sí hay que hacerlo bien y bonito, para que todo el mundo se fije, más que nada porque es en Abu Dhabi, hay mucha gente que va a estar viendo eso, en Abu Dhabi ahora mismo, pues eso, gente, está mal decir esto, pero es gente que aprecia la lucha, es gente que si ven que vales, no te pueden apoyar, o es gente que está muy presente, muy metida en grandes ligas, y que igual te puede repercutir algo bueno, lo importante es eso, saber, hacerles ver quién eres, y lo dicho, que un mal día lo puede tener cualquiera, hasta el mejor del mundo puede tener un mal día, en el cual quizás pierdas, porque aquí todo el mundo puede perder, todo el mundo puede perder, y nos empezamos a mover a unos niveles en los cuales, por lo general, estamos más top de cada país, los mejores de cada país, y lo mismo no es tu día, y lo mismo puedes perder, puedes perder, pero hay que ver también con quién pierdes, y hay que analizar y ver qué es lo que ha pasado, pero es lo que te digo, el mundial sí que habría que hacerlo, por la revolución que nos puede traer, y posteriormente buscar el salto a pro, buscar el salto a pro, porque tampoco quiero ser un interno amateur, y lo suyo es, hay que seguir progresando y evolucionando, y los ajustes que hay aquí la siena, no los sobre la marcha. La victoria por decisión unánime, desde la esquina roja, Juan, el tapo, izquierdo. La primera que más me gustó fue la primera que hice con Eche, que de repente, pues eso, aparecer de la nada y quedar segundo de España, pues bueno, no me estaba mal. Y luego de todas, todas, todas las demás, así en el cual puedo decirte que hice striking y hice lucha, y me sentí superior por todos lados, contra el irlandés, contra el irlandés del mundial, en el cual ese chaval le boxeé, le proyecté, le hice dos, o sea, de dos manos le mandé al suelo dos veces, y la verdad es que creo que sí, que también es una de las favoritas. La verdad es que mi estilo de pelea, como me la considero, un poco, no te lo sabría decir. Te lo sabría decir, quizás por falta de experiencia, de conocimiento o algo, no te lo sabría decir. Porque lo dicho, como dije al principio, yo mis orígenes no los olvido. Yo sigo haciendo judo. Y cada que pueda entrenar con los mejores del gimnasio, entreno con los mejores del gimnasio. Y por ese lado, la lucha está presente. Por otro lado, el estilo de boxeo de Campi siempre ha sido un contraatacador nato, nunca ha sido un pegador. O sea, un pegador, me refiero a una persona que vaya adelante. Al contrario, siempre ha sido un tío astuto, muy estratega. Y luego también está, pues eso, el que es sobrador de todo esto, que es bala. Y bala, por la capoeira y todo, es muy bueno con las piernas, boxea bien. Y poco a poco, pues bueno, tengo que seguir estirando y mejorando todos los ámbitos. Pero ahora mismo los fuertes boxeo, porque dicen que mis manos pesan. Y lucha rollo rapri, porque sigo haciendo judo. Y mi estilo de judo nunca ha sido tampoco el de estar alejado, sino que siempre ha sido el jugar cuerpo a cuerpo a ver quién tira a quién. O sea, que no te lo sabría decir. Dejo que comenten y que digan a ver qué es lo que quieren. Los luchadores que más me gustan a nivel nacional e internacional, a nivel nacional, me gusta muchísimo Joel. Que Joel, desde que le vi en el Warrior Vlog, que hizo la gente wow. Fue en plan de, hostia, tú. Lo mismo el tío. Sé las cosas bien. Y luego Bares, Bares también. Luego Wasabi en su época. Y el tío sigue siendo un estrateganato. Y es un tío muy estratega. Es muy coco. Y me gusta bastante la forma en la cual tiene de plantear un combate. De hacer las cosas. Pero sobre todo, aunque no sea nombrado y reconocido, mi luchador favorito para mí es Bala. No puede ser la pelota de Bala ni nada, pero es mi luchador favorito es Bala. Porque es muy fuerte con las piernas. Te pega bien arriba. Una capacidad de estrategia brutal. O sea, nada que ver. Pero internacionalmente, pues a mí siempre me ha gustado bastante el rollo de Khabib. Desde que apareció a mí me ha gustado. Y quieras o no. El claro ejemplo de que con una buena lucha y con que te sepas proteger bien y encajar un par de golpes. Pues llevarte a quien tú quieras. Claro, esta no es un estilo de lucha bonito, pero ese tampoco es mi objetivo. Sé un luchador 100% nato. Mi objetivo es eso. Si te quieres pegar arriba, nos pegamos arriba. Porque no soy muy bueno con las piernas. No pasa nada. Una mano te encajo fijo. Y la mano donde te pille te va a hacer daño. Y... ¿Qué quieres luchar? Luchamos. No pasa nada. ¿Qué quieres suelo? Suelo también tengo un poco de repertorio. No soy bueno. Pero... Algo hago. ¿Sabes? Y... Y... Y luego también Justin Poirier es la polla. Perdón por la palabra, pero es... Es brutal. Es un tío... Que... He visto los documentales de cómo inició y de dónde salió y... Una cosa muy bestia, muy brusca. Que realmente te viene a dejar claro que si quieres, con esfuerzo y sacrificio, puedes conseguir lo que quieras. Al igual que José Aldo, que es otro tío también, que salió donde salió y... 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 Talento nato. Porque... Yo creo que la mayoría también son talento. Yo, por ejemplo, en mi caso no soy talento. Yo soy una persona... Y... 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 y seguir ahí dándole, 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 y llevarme al final por delante a los que me hayan ganado, tal, pero realmente, pues eso, solamente es a la lista. ¿Por qué me dicen el Chapo? Me dicen el Chapo porque realmente me lo puso bala, me lo puso bala porque normalmente, pues eso, el Chapo, el Chapo, en Latinoamérica, según el país, pues eso, normalmente es una persona pequeña, una persona pequeña, pero, pero porque, soy pequeño y luego en ese momento era matar o morir, matar o morir y a ver quién sale, y Chapo, pues es eso, Chapo porque dicen que soy pequeñito y matón. Bueno, pues nada, como todas las cosas llegan a su fin, un fuerte abrazo para todos, os esperamos aquí en el gimnasio Kyofu, vale, aquí seguimos entrenando y seguiremos esperando que toda la gente que quiere entrenar con nosotros pueden venir, estoy invitada, luego mis redes sociales, el Instagram es jchapu.mma, y un fuerte abrazo para todos, cuidaros, y sed buenos.